Bienvenida, una estrella más, a Estelares de Reventón Musical. Amigos, muy buenas noches, una vez más en Estelares de Reventón Musical, el mejor programa musical en la televisión mexicana, Canal 4. Pero antes que nada, presentar a la bellísima compañera de esta noche, que es Rocío Valentí. ¿Rocío? Muchísimas gracias, Monchi, hermosa presentación y sobre todo estoy súper consentida, ahora sí que no nada más por ti, sino por estos guapísimos del Supergrupo G, bienvenidos a Reventón Musical, ¿cómo están, muchachos? Venga, toda esa energía. Empecemos como en el pócar, ¿no? Que nos vemos en la derecha, acá está la derecha. Yo soy Rogelio Gutiérrez, estoy con los pecanados. Hola, ¿qué tal? Marco Antonio Gutiérrez, percusión del Grupo G. Miguel Ángel Gutiérrez, trombón. ¿Trombón? Es que toca el trombón, ¿eh? Acá, trompón. ¿Por acá? ¿Qué dijiste? Trompón, no. No está trompodo. Yo soy Jorge Mondragón, toco el acordeón y canto. Hola, ¿qué tal? Yo soy Daniel Gutiérrez, trompeto. Oye, Grupo G. Grupo G. Es de la presa del Estado de México, ¿verdad? Me platicaba esto, pero faltan más, porque la gente va a preguntar, ¿a poco nada más son dos, tres, cuatro, cinco? No, ¿verdad? Lo que pasa que ya no cabían en la sala, les dijimos que nos esperaban allá a hacer la entrevista, pero les mandamos un saludo. Oye, ya, salgan de aquí atrás, muchachos. No, ahí están los muchachos, este, claro que siguen, todos estamos, los completitos, los que siempre han visto en los eventos, en los bailes, Julio César, el Molo, Agustín Perea, Juan de Dios Gutiérrez y Juan Carlos Rodríguez y José Gutiérrez. Son un grupazo, porque me consta, y sobre todo que han estado así en el gran foro por muchas veces, porque la gente los pide cada vez más. Si me aprietan un poco, como que se ferino, ahí le mando un saludo a mi compadrito, siempre están, la verdad que están muy ocupados. Oye, Monchis, qué 10 años de carrera, cuéntanos un poquito de eso, qué ha pasado, cómo fueron los inicios. Los inicios siempre han sido duros, ¿no?, de todos los grupos, no podemos decir que se nos dio fácil, estamos luchando, estamos tratando de llegar a sus corazones de la gente, tratando de que poco a poco empiecen a recibirnos, a aceptarnos más en las plazas nuevas, que es lo más difícil, pero ahí estamos al pie del cañón y echándole muchas ganas. Eso, como siempre. Es importante, porque si no echamos ganas, no pasa absolutamente nada. Otoño, me platicabas aquí, ¿es muy difícil la convivencia con tus compañeros? En ocasiones, pero yo creo que todos los grupos, principalmente cuando uno anda de gira, es cuando se hace un poquito más que Dios en la convivencia, pero tratamos de ser unidos en lo bueno y en lo malo, y siempre estamos al pendiente de todos los detalles buenos o malos del grupo, y yo creo que aquí lo que ha ayudado mucho a Supergrupo G, es que la mayoría somos familiares, y yo creo que por eso hay más entendimiento, y nos decimos las cosas más directas y más abiertas. A veces es muy difícil también con la familia, ¿eh? Super difícil. Te digo por experiencia, porque sí, nos decimos las verdades que nos llegan, porque nos conocemos tan bien, ¿verdad?, que de alguna manera nos sentimos sorprendidos. Pero bueno, la canción que a ustedes coinciden, Miguel, ¿qué más disto ha tenido en Supergrupo G? Ahorita es la canción de la inconforme, de verdad es que esa canción nos abre las puertas internacionalmente en Estados Unidos, en Sudamérica, esa canción que la verdad nos sorprendió la aceptación tan rápida que tuvo con la gente, por lo pegajoso. Yo creo que también faltaba un tema, faltaba un tema que hablaba también un poco de cosas chuscas, de lo que se habla de las mujeres, esa canción. Oye, a ver, espérame un segundito, déjame que te interrumpa, ¿eh? Ya le llegaron aquí a Rocío, voy a que te diga. Oye, pero no, es que quiero que escuches un pedacito. A ver, por. No, siempre es la misma situación, cuando paso por mi chava para salir a pasear, piensa que cualquier detalle la ridiculizará, que la falda está muy corta, que prefiere un pantalón, que con esa mini falda pensarán que es de lo peor. Ya ves, ¿eh? Oiganme, ya estoy entendiendo. Oye, también tienen la del monstruo, ¿verdad? A mí la comida de los monjes fue un tema que nos dio bastante, fíjate que nos abrió las puertas, principalmente antes que todo este disco, fue la comida de los monjes, teníamos ya una trayectoria, pero esta fue la canción que más, más producto nos dio. Había leche, ¿no? Así medio tétrico. ¿Sí la has escuchado? Sí, claro que sí. La canción la pido mucho aquí, ¿eh? Oye, pues, ¿qué te parece? Con esta energía, ¿eh? Y así regresamos, ¿eh? Venga. No cambien, ¿eh? No cambien, ¿eh? ¿Qué te parece? Siempre en la misma situación Cuando paso por mi chava para salir a pasear Piensa que cualquier detalle la ridiculizará La pata está muy corta, que me mire un pantalón Ya con esa matibata pensarán que es lo peor Que ve muy grande su boca con ese lapiz labial Alba de nuevo al tocado y se lo tiene que cambiar El color de los zapatos no va a nada Con el top de una blusa más clarita la combinaría mejor Y las manos con el luce con uñas al natural Va corriendo por espaldas y se las empieza a pintar Y manejando, manejando Manejando, carrito, carrito, carrito Siempre en la misma situación Cuando paso por mi chava para salir a pasear Piensa que cualquier detalle la ridiculizará Se empieza a soltar el pelo, se le empieza a alborotar Se le va para adelante y se lo pica con espera Y a su piel está reseca y se la empieza a humectar Saca mi crema del bolso y la se empieza a aplicar Ya vamos a cinco cuadras, pues me hace regresar Que se le evitó el perfume que le regaló mamá Y aprovechando la vuelta se pondrá los cupiletes Se despilará la seca y se lavará los dientes Oye, oye Bailamos el pasito cachongo Que todo México está bailando ¡A la próxima! ¡A la próxima! No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no En lo grupero no se da muy fácil. Nosotros lo logramos, hicimos esta melodía, instrumentamos de tal forma que se oyera una sinfónica bien padre atrás de los instrumentos. ¿Pero electrónica? No, no, no. Independiente de la electrónica que te había comentado, hicimos una segunda melodía que se llama Córtame las venas, que es un tema con sinfónica. Es una cumbia totalmente que es nuestro ritmo, nuestro estilo. Hicimos esa cumbia, hicimos también el tema de la inconforme, un sampler de un coche y varias cosas locas que nos encantan. Oye, aquí por ejemplo, Toño, ¿quién es de qué escoge las canciones? ¿Cómo hacen su repertorio? ¿Quién es de la reglita? Mira, pues de hecho nos metemos al estudio junto ahí con Jorge, él se pone a hacer lo de los temas, ahora sí que él nos muestra sus ideas. Y ya le hacemos un balance de lo bueno y lo que puede ser próximo al disco. Así empezamos a hacer los temas, por ejemplo en este disco, en el más nuevo de este de Estamos Locos, también se nos ocurrió hoy en el estudio hacer un dueto con un grupo de rock, Lira and Roll. Y es otro tema también que está bueno, es una buena fusión que hicimos ahí de rock con cumbia y una bachata que hicimos también. El tema de la inconforme que lo hicimos en sus tres versiones, versión cumbia, versión orteña y versión banda. Bueno, porque la verdad que es una búsqueda de todo el estilo y ya lo tienen ustedes. Miguel, tú en el... yo creo que cada amigo de ustedes pone su granito de harina para los carriles, para la canta de acá trabajando, para las chamaconas también, todo para el ligue. Pero sí, Miguel, tú en sí tocas otro amor. Estás la parte de atrás. ¿Qué sientes que los de adelante están llevando todo el crédito con la chamacona? Híjole, Pino. Hay un resto de coraje porque no dejan nada. Acá se son. No nos dejan nada los de atrás, no nos aventan a ninguno para atrás y eso es lo que nos da coraje y envidia. Oye, pero a ver, cuéntame algo. Oye, Mike, cuéntame algo. La canción del inconforme, realmente, díganme la verdad, ¿a quién se la dedican o para quién fue hecha? Esa canción yo creo que ya muchos, muchos chavos... Cuidado con lo que me contestes, porque te tengo bien cerquita. Muchos chavos ya querían gritarlo, ya querían decirlo, porque eso es lo que sienten. ¿Somos así? Siempre nos lo han hecho y la verdad, todas las chavas nada más les da risita cuando lo escuchan, pero de la mera verdad. Vámonos, señor. Jorge, vámonos a un musical, ¿te parece bien? Regresamos. Pero invítanos para que regrese y no se le muevan. No le cambien, si le cambian se los carga el chango. No, no. No, regresamos con un musical de Supermíaco. Vamos a bailar, vamos a bailar la cumpirá. Vamos a bailar, vamos a bailar la cumpirá. La cumpirá, la cumpirá, llena mi vida. Esta noche saldré con mi novia a bailar. Dejaré todo lo que tenga que hacer ahora. Bailaré toda la noche hasta la madrugada. Escucho un susurro que a diario me llama. Me estoy volviendo un loco o qué pasará. A un ritmo que te atrae, es difícil negarse. Solo bailando cumpirá, tranquilo, puedo estar. Vamos a bailar, vamos a bailar la cumpirá. Tócale, tócale. Vamos a bailar, vamos a bailar la cumpirá. Vamos a bailar, vamos a bailar. A pesar de todo el tiempo que llevo en esto de ser cumbia, pero nunca me he fastidiado. Llevo en mi frente una cinta que dice que viva la cumpirá. Por siempre, por siempre, de todo lo que hago, nunca me he arrepentido. Y el nombre de la cumpirá siempre tengo en mi mente. Vamos a bailar, vamos a bailar la cumpirá. Bailaré toda la noche hasta la madrugá. Vamos a bailar, vamos a bailar la cumpirá. El nombre de la cumpirá siempre tengo en mi mente. Bailaré toda la cumpirá. Saludos a Sonido de la Conga, por cierto. Mil gracias, los queremos. Pórtense bien. Y recuerden, recuerden que viva la cumpirá por siempre, por siempre. En un instante somos dos extraños. Que nos burlamos desde el triste engaño. Y ahora me dejas sin importarte. Cuando te amo. Bienvenida, una estrella más a Estelares de Reventón Musical. Estamos pasando increíble. Qué bonito. Pablo, ¿y qué pasó? Oye, Julio, ya me llamó en las manos. Ya llegaste. Mira nada más. Ah, fuiste para el sueldo. Eres el último. Oye, pero te equivocaste. Trajiste el de Luis Miguel. Bueno, ya, bienvenido. Pero bueno, pero sí, a ver cómo le haces aquí. A ver, Julio, tú llegas tarde. ¿Qué te asaltaron? Sí, me asaltó. ¿En serio? No, me asaltó el tráfico de la ciudad de México. Me quitó mi tiempo. Vámonos. Uno que ya estaba despejado. Siguen las obras, siguen los semáforos. Y un poquito más que me levanté tarde. Tarde, pero sin sueño el muchacho. Así decía siempre mi pianista. Siempre llego tarde, pero a tiempo. Pues sí, llegaste a tiempo aquí a Rupert. Todos los que estamos criticando aquí con Miguel y con Toño. Pues, pero te equivocaste, mano. Ya sé, el de Luis Miguel. Bueno, ya no importa, pero de alguna manera ya estás. Julio, y bienvenido. ¿Eres casado? ¿Eres casado? Tres veces. Sí, es que los que son solteros llegaron al tiempo, por eso te pregunto. Descontando, descontando aquí Rogelio. Estaba hablando muy bien de ti, ¿verdad, Rogelio? Es el que siempre llega tarde, pero ¿por qué anda con las chavas? Es una multita. Es promoción, ¿verdad? Vamos, vamos, aclarar, atendiendo a los fanos. Exacto. Qué padre, ¿no? A todas formas, ¿qué te parece? Excelente. Es el que nos representa en ese aspecto. No, pero ya nos dijeron que allá. Los demás somos tranquilos. Daniel es el tremendo, ¿eh? Daniel es el terrible. Es el calladito, pero es Daniel terrible. Por eso no habla, porque es el más... A ver, ¿de quién andes? Como creen, yo soy el más tranquilo. Míralo, 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 míralo. No, hacemos un rojo y lo van a pegar. Oye, este, bueno, pues hablemos del material más reciente. Estamos promocionando toda vez, ya va a ser el cuarto corte, se llama Cortame el Dome. Esta canción, que es la que estábamos hablando, y esperemos que a la gente le llegue al corazón, porque tiene una letra que la verdad está muy padre, está muy fuerte la letra. ¿De quién es esa canción? Es de Jorge Manuel Mejito, mi compadre. ¿Y en qué te inspiras, Jorge? Hay miles de historias en la Ciudad de México. Cada persona tiene una historia, ¿te imaginas? En mi vida he compuesto 50 canciones, me faltan millones por escribir. ¿Estás enamorado actualmente? Eh, oh, qué pregunta. ¿No dije de quién? ¿Una pregunta? Te voy a hacer una canción, mi reina. Oye, hace la vida. Yo todo el tiempo. No importa, no, es una canción instrumental. Rocío. Ay, guau. De la mañana. Oye, pero te fijas como típico artista, dijo lo que sea, pero no me contestó. ¿Estás enamorado, vuelvo a preguntar? Sí. La música. La vida. Ay, ya, Monchi. Bueno, pasemos otro tema. A ver, Julio. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo duermes? ¿Cómo duermo? Sí. ¿Ahorita actualmente con el calor? ¿Con el calor? Sí. Sí. Debe ser. ¿Boca arriba, boca abajo? Fíjate que me gusta más este boca abajo. Sí. ¿Sí? Oye, ¿qué pasó? Solo, no, acompañado solo. Ya, ya, ya. Ya, ya, por allá. No, no, no. No, de ninguna manera. Lo que pasa que los viajan ustedes mucho, están en su autobús, ¿no? Imagínate aquí con el calor que van allá por Veracruz, mi tierra, hace mucho calor y te juezas boca abajo y así, bueno. Oye, no, Monchi, son tremendos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por eso aclaraba, yo digo, solo, algo, vigilándose. Ya, ya, una gira de un mes. No, casi uno por año, pero en diciembre no acostumbran ustedes a hacer algo festivo para las posadas y esto. Y lo hacemos ahí en las elecciones, también para la gente que nos apoyó desde que iniciamos nosotros. También le regalamos algo a la gente, también les llamamos a otras agrupaciones, les hacemos un saludo a la gente y participamos. Me manda, les doy un saludo a la colonia. Fíjate, por ejemplo, estoy visitando a las delegaciones como diputado federal y les prometí a la delegación Contreras que hicieron dar un saludo. Ellos están juntando para hacer sus propios recursos de banquetas y drenaje y todo esto. Y tienen un saludo muy bonito de baile que a lo mejor podamos seguir haciendo cosas allá. Entonces, le mandamos un saludo porque próximamente a lo mejor también el Grupo G se presenta por allá en Contreras. Con bastante gusto, nosotros estamos siempre trabajando, tratando, obvio, con la gente del sindicato de música, con los músicos en general. Y ir a cada colonia para que conozcan realmente lo que es el músico, lo que es el artista. Y pues tratar de convivir un poquito con la música viva, con la música actual. Y pues ojalá que algún día nos inviten por ahí. Oye, por último, van de gira, tienen planeado salir fuera del país, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene para promocionar este disco? A ver, Toño. El 8, 9 y 10 de julio estaremos allá en Estados Unidos. El 8 estamos en Chicago, el 9 estamos en Los Ángeles y el 10 estamos por allá, por San José, California. Oye, pues lo que aquí ya es costumbre, Monchi, ¿qué te parece? Aunque se ha equivocado, aunque sea el de Luis Miguel, pues ni modo, muchachos. El sindicato único de trabajadores de la música y del espectáculo y estelares de Reventón Musical otorgan este reconocimiento al supergrupo G. Por su apoyo incondicional a la realización del mismo. Muchachos, uno más, pero yo creo que lo van a tener muy pendiente porque este es el sindicato de música y el programa musical. El mejor programa musical, el mejor programa musical que es Reventón Musical. ¿Cómo dice? Son tantas llamadas y tú nunca estás, yo creo que tú nunca, nunca regresarás. Amor, yo te pido que vuelvas otra vez, porque si tu cariño ya no sé qué hacer. Te pido que regreses conmigo otra vez, las horas pasan lentas, parece enorme. Contesta mi llamado aunque sea una vez, y no me digas que ya nunca vas a volver. ¡Venga! 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 Vamos a bailarle, vamos a bailarle. El pasito de la llamada, échale a ver. Uno para adelante, otro para atrás y luego... ¡Briquito! 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 ¡Eso! ¡Briquito! Son tantas llamadas y tú nunca estás, yo creo que tú nunca, nunca regresarás. Mi amor, yo te pido que vuelvas otra vez, sin tu cariño ya no sé qué hacer. Te pido que regreses conmigo otra vez Las horas pasan lentas, parecen un mes Contesta mi llamada antes de a una vez Y no me digas, no me digas que ya Eso, 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 vamos Oye, oye O padre, en el gran foro, ¿quién está? Su, 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 su Me preocupo que Acá arriba, arriba Ese pasito, ese pasito Uno para adelante, otro para atrás Y luego el brinquito, 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 brinquito Son tantas llamadas y tú nunca estás Yo creo que tú nunca, nunca regresarás Amor, yo te pido que vuelvas otra vez Porque sin tu cariño ya no sé qué hacer Te pido que regreses conmigo otra vez Las horas pasan lentas, parecen un mes Contesta mi llamada antes de a una vez Y no me digas que ya nunca pasa por ti Son tantas llamadas y tú nunca estás Yo creo que tú nunca, nunca regresarás Mi amor, yo te pido que vuelvas otra vez Porque sin tu cariño ya no sé qué hacer Te pido que regreses conmigo otra vez Las horas pasan lentas, parecen un mes Contesta mi llamada antes ya una vez Y no me digas que ya nunca pasa por ti Te pido que regreses conmigo otra vez 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 Y en la princesa talibana Baila cumbia como colombiana Le dice a todos mis amigos Vente conmigo, vamos a bailar Le dice a todos mis amigos Vente conmigo, vamos a bailar Y en la princesa talibana, baila con ella como polompeana. Y en la princesa talibana, baila con ella como polompeana. Y en la princesa talibana, baila con ella como polompeana. ¡Gracias! Y en la princesa talibana, baila con ella como polompeana. Y en la princesa talibana, baila con ella como polompeana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!